Y para nosotros es un deleite, un regocijo alabar a Dios con lo que nos ha dado, amén. Poderle decir al Señor que lo amamos a través de un plato, de una alabanza, pues eso es un regalo que el Señor nos ha dado y que pues no tenemos con qué pagarle todo lo que Él ha hecho con nosotros. Y habla de procesos, hemos hablado de procesos durante la mañana. Quiero decirte que así como mencionamos tanto esto, no es para que se quede muy grabado el hecho de que wow, está tremendo, pues no, este Dios está con nosotros. Esa es la licencia del mensaje, que Dios está con nosotros y que todos como seres humanos corremos con situaciones difíciles. Pero de esas el Señor nos vibra cuando nosotros clamamos. Muchas, dice la palabra, son las aflicciones del justo, más de todas ellas el Señor nos vibra. Por eso nuestro mensaje es esto, Dios con nosotros, todas las cosas son mejor, están bien, están bien. Quiero invitar también a mi hija que cantemos esta alabanza que se titula Yo venceré. Y esta alabanza ha sido una bendición para nuestras vidas y para muchas otras cosas. Entonces, espero que también bendiga la tuya. Se que es difícil esta batalla, ya no aguanto esta angustia y yo siento desmayar. Yo me siento perdida en esta tormenta, pero en medio de ella yo escucho una voz que me dice, no te rindas. Yo venceré, yo venceré, abrigaré en esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Se que es difícil esta batalla, ya no aguanto esta angustia. Y yo siento desmayar, yo me siento desmayar. Yo me siento perdida en esta tormenta, pero en medio de ella yo escucho una voz que me dice, no te rindas. Yo venceré, abrigaré en esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Yo venceré, abrigaré en esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Yo venceré, abrigaré en esta batalla, porque tú me das la fuerza para seguir peleando. Yo venceré, abrigaré en esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Yo venceré, abrigaré en esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Yo venceré, abrigaré en esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Yo venceré, abrigaré en esta batalla, porque tú me das la fuerza para seguir peleando. Yo me siento perdida en esta tormenta, pero en medio de ella escucho una voz que me dice, no te rindas. Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla Porque tú te sostienes, tú te das la fuerza para seguirme en el año Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla Porque tú te sostienes, tú te das la fuerza para seguirme en el año Por encima de la tierra, yo venceré Por encima de la tierra, por encima de la tierra Aunque yo no haya piedra, yo venceré, aunque yo no me quiera Aunque el cielo no quiera, aunque el cielo no quiera Yo venceré, yo venceré, yo venceré Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla Porque tú te sostienes, tú te das la fuerza para seguirme en el año Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla Porque tú te sostienes, tú te das la fuerza para seguirme en el año Por encima de la tierra, yo venceré, por encima de la tierra Yo venceré, por encima de la tierra, yo venceré Aunque el cielo no quiera, yo venceré Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla Porque tú te sostienes, tú te das la fuerza para seguirme en el año Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla Porque tú te sostienes, tú te das la fuerza para seguirme en el año Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla Porque tú te sostienes, tú te das la fuerza para seguirme en el año Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla Porque tú te sostienes, tú te das la fuerza para seguirme en el año Oh, 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 oh Gracias.